Un sábado lleno de mucho fútbol, en este momento me encuentro al lado del profe Arturo García, quien es el organizador de todo esto. Profe, ¿cómo está? Muy contento por el evento, porque los chicos están divirtiendo, porque lo sentimos los padres que están apoyando a los hijos, y en fin, se trata de eso más que de alguna otra cosa. ¿Y cómo se llega a organizar este campeonato que reúne a cuántas escuelas? Bueno, en este momento hay 92 equipos participantes, el número de escuelas no lo sé, son en diferentes categorías, de la 2013, nacidos en 2013, hasta los chicos nacidos en 2006, pero en total de equipos son 92. Se juegan en esta cancha y se juegan en la cancha Torito García. Muy bien, ¿se juegan solo los sábados? Solo los sábados en la mañana. Muy bien, también vimos que hay equipos mixtos donde juegan también las señoritas, las niñas. Sí, está permitido, incluso dando la ventaja, al ser niña, de tener un año más, en esa categoría. O sea, una niña de 10 años puede jugar con los chicos de 9 años. Esa es la modalidad ahora que dentro de las normas que tenemos como asociación cruceña de escuelas de fútbol infantil de Santa Cruz, estamos autorizando esto para que las niñas que tengan el mismo nivel y los chicos. ¿Cuándo se tiene previsto para finalizar el campeonato? Y tenemos nosotros como entre 5 y 7 sábados. Van a haber, de acuerdo a la modificación del torneo, o sea, de acuerdo al número de participantes en cada categoría, van a haber escuelas que van a jugar 5 partidos como mínimo y 7 como máximo. ¿La primera vez que se realiza este torneo? No, no, ya llevamos algún tiempo llevando, haciendo este torneo. Son avalados, como te decía, por la CEFI. Y ya nosotros llevamos, este es nuestro séptimo torneo. También vemos el apoyo de la familia, que es muy importante que esté aquí en la cancha. Sí, no solo de la familia, también las instituciones, como la alcaldía que nos ha prestado la cancha, nos ha dado la oportunidad de tener un torneo mejor organizado, de que ya no se les permita a los padres ingresar a la cancha, aunque ellos se molestan un poco, pero de todas maneras nosotros tenemos autorización de no dejar ingresar por el tema de que la cancha se arruina, quizás es un tráfico continuo, entonces la debida disculpa para los padres de familia, pero tiene que ser así. Así es, profe, muchas gracias por la entrevista y también felicidades por este torneo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y a aprovechar para agradecer también a los padres de familia, a los entrenadores y a las demás personas que vienen y se hacen cita y apoyan esta clase de eventos, que son, por supuesto, en todos sentidos apoyando a la niñez y al deporte. Muchas gracias. Gracias.